¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simuluca con Mosca. Hoy día estoy acá haciendo este vídeo en una fecha distinta, los días sábados, para contarles que desinstalé las aplicaciones de Facebook, Instagram y redes sociales de mi teléfono celular. Por lo tanto, si me hacen preguntas o me escriben mensajes directos porque también desinstalé Messenger a esas redes sociales, incluido Twitter también. No les voy a responder al tiro para que estén tranquilos, pero sí les voy a responder en la medida de lo posible. Voy a estar revisando el computador al menos una vez a la cena. Ese era el dato que les quería pasar, este vídeo es así de corto. Lo que sí les puedo asegurar es que voy a estar bien pendiente y en el caso de YouTube, todas las preguntas que hagan acá en la sección de comentarios del canal, las voy a estar respondiendo porque esa aplicación la de YouTube sí la sigo teniendo en el celular. Espero que este vídeo les haya gustado, si les gustó denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.